Yo sin tus besos me arranco el alma, yo quiero seguir Y sin tus abrazos me siento triste, prefiero morir Regresa a mi lado, dame tu vida y hazme feliz Tú eres lo que quiero, tú eres lo que anhelo, mi única ilusión Dame tu vida, dame tu amor, que con tus caricias yo soy muy feliz Dame tu vida, dame tu amor, que con tus caricias yo soy muy feliz Yo vi venir una nube, como queriendo llover Como quieres que te olvide, si te empiezo yo a querer Cuando vine por tu mano, no me la quisieron dar Me contestaron tus padres, con otro se va a casar Qué desgraciada es mi suerte, qué amargura me dejó Mejor rindieron la muerte, que viví yo sin tu amor Música Amor, 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 mira nomás como ando Tratando de olvidarte, con copas de licor Tú tienes la culpa Tú tienes la culpa, que yo ande tomando Que quiera olvidarte, tú tienes la culpa Solo tú, tú eres la culpa Si algún día me muero Si algún día me muero, si algún día me muero Si algún día me muero, tú tienes la culpa Tú tienes la culpa, que yo ande tomando Que yo ande tomando No te quiero olvidarte, tú tienes la culpa Solo tú, tú eres la culpable Si algún día me muero Tú tienes la culpa No te puedo olvidar Yo prefiero el morir Que dejarte de amar A ver quisiera ser Para poder volar Y en tus brazos caer Y tus labios pesar Como lo hiciste ayer Yo quisiera Que tú me comprendieras Que calmaras mis penas Y llorándome dijeras Corazón de mi amor Y llorándome dijeras Y llorándome dijeras No se me olvida lo que tú me hiciste a mí Cuando tanto te amaba tú me hiciste sufrir Ahora regresas y quieres hacerme feliz Pero yo ya no quiero tu amor Tal vez un día sabrás lo que es una traición Cuando alguien te parta tu distrito el corazón Yo seguiré adelante y tú te quedarás Con mi amor ya no jugarás Adiós, adiós, te digo adiós Que tengas suerte y felicidad Adiós, adiós, te digo adiós Lo digo con sinceridad No se me olvida lo que tú me hiciste a mí Cuando tanto te amaba tú me hiciste sufrir Ahora regresas y quieres hacerme feliz Pero yo ya no quiero tu amor Tal vez un día sabrás lo que es una traición Cuando alguien te parta tu distrito el corazón Yo seguiré adelante y tú te quedarás Con mi amor ya no jugarás Adiós, adiós, te digo adiós Te digo adiós Que tengas suerte y felicidad Adiós, adiós, te digo adiós Lo digo con sinceridad Si te dije que te fueras corazón Es porque ya me cansé De todas tus mentiras Si te dije que no quiero volverte a ver Es porque duele saber Que tú juegas con mi vida Y si lloro es que no aguanto el dolor No es llanto de dolor Sino rabia que sentía Si te dije que te fueras de una vez Para así poder hacer Algo bueno de mi vida Lo que dije, te lo dije con razón Me salió del corazón Porque tú lo merecías No lloro, no más me acuerdo De lo feliz que yo fui De todos aquellos tiempos Que en contigo yo viví No lloro, no más me acuerdo Y me acuerdo de verdad De todas aquellas cosas De todas aquellas cosas Y muchas cositas más Cuando el sol se está metiendo Yo me acuerdo más de ti Parece que te estoy viendo Muy cerca, muy cerca, cerca de mí No lloro, no más me acuerdo Y por qué yo he de llorar ¿Para qué soltar el llanto Si nunca tú volverás? Si mis manos acarician tu cuerpo No me culpes a mí No me culpes a mí Si mi boca Solo busca en tus besos No me culpes a mí Si al hablarte Digo que te deseo No me culpes a mí Si al mirarte Si al mirarte Solo gino tu cuerpo No me culpes a mí Yo es que vivo en un fuego Donde tú eres la hoguera Que me enciende y me deja Ardiendo tu ansiedad ¿Cómo puedo evitarlo? Si al tocarme me quema Se desbordan mis penas Arde mi alma de pasión Estoy preso en tus llamas Desesperan mis ganas De tenerte en mi cama Y compartir tu calor ¡Gracias! 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 Si tuviera la oportunidad De besar tu boca Si yo pudiera despertar en ti lo que te pido boca Sería imposible para ti evitar volverte loca Ya no podrías escapar de mí Ya no podrías escapar de mí Tan solo dame la oportunidad, dime que sí Si yo pudiera acariciar tu piel, acariciarte toda Y hacer que pierdas el contirol de ti y quitar tu ropa Sería imposible para ti evitar volverte loca Ya no podrías escapar de mí Ya no podrías escapar de mí Tan solo dame la oportunidad, dime que sí Si tú no hay una razón para vivir Pues al marcharte terminaste mi existir Es imposible que yo vuelva a sonreír Si no te tengo aquí y saber que te perdí Si no hay una razón para vivir Porque mi alma no ha parado de sufrir Por más que trato de mí, tu recuerdo sigue aquí Y me hace más sufrir No vale la pena No vale la pena No vale la pena No vale la pena Lo mucho que te ame Lo mucho que te ame Sin ti no hay una razón para vivir Porque mi alma no hay una razón para vivir Porque mi alma no ha parado de sufrir Por más que trato de sacarte yo de mí Tu recuerdo sigue aquí y me hace más sufrir No vale la pena No vale la pena No vale la pena Seguir yo aferrado a este amor No vale la pena ya vivir Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí No vale la pena No vale la pena Pensar que un día Pensar que un día tú vas a volver No vale la pena No vale la pena Recordar Lo mucho que te ame Lo mucho que te ame Lo mucho que te ame No vale la pena No vale la pena No vale la pena Seguir yo aferrado a este amor No vale la pena Ya vivir Si tú no estás aquí 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 No vale la pena No vale la pena Pensar que un día tú vas a volver No vale la pena Recordar Lo mucho que te ame Lo mucho que te ame No vale la pena No vale la pena Lo mucho que te ame Gracias.